No puede ser de otra forma de nuestro secretario general provincial, de Paco Reyes, en una rueda de prensa que va a estar basada sobre todo en ese hartazgo que tiene ya la provincia, y en este caso Linares, sobre los incumplimientos y la dejadez de la Junta de Andalucía en cuanto a la forma de tratar a un municipio tan importante en la provincia de Jaén como el de Linares. Hay que recordar, y parece que a la gente se le olvida o no coge la perspectiva de que este Gobierno andaluz ya lleva cinco años, lleva un lustro gobernando la Junta de Andalucía y la inversión en Linares ha sido casi nula. Es verdad que este equipo de Gobierno del Partido Popular, que lleva ya también, y la gente tiene que entender que en un año se hacen muchas cosas, lo demostró el Partido Socialista en el último año, con esas grandes inversiones y grandes apuestas por el empleo en Linares. Este equipo de Gobierno, como digo, lleva un año en el Gobierno de la ciudad y es incapaz tan siquiera de exigir a la Junta de Andalucía que haga lo que se comprometió en las pasadas elecciones y en las anteriores con Linares. Este equipo de Gobierno viene viviendo ya desde hace cuatro años con unas únicas inversiones que la Junta de Andalucía comprometió en 2020, como son el campo de Linares y Santana, algo que todavía no ha tenido reflejo o no se está viendo. Esperemos que sí se ejecute, pero son cuatro años donde esa mínima inversión no puede tapar las grandes inversiones que se han hecho en Linares cuando el Gobierno Socialista gobernaba. Hablamos del ramal ferroviario, donde 23 millones de euros puestos solo en el ramal ferroviario hizo que algo que ya está hecho después de cinco años ni siquiera se haya conectado o nuestro campo científico y tecnológico con más de 50 millones de euros y que tampoco llega la inversión, esta mínima inversión, al 10% de los invertidos solo en el campo cuando gobernaba el Partido Socialista. Creemos que es importante que el equipo de Gobierno exija, como nosotros lo vamos a hacer hoy aquí, a la Junta de Andalucía inversión e infraestructuras para Linares. Hace tan solo unos días tuvimos que llevar a pleno otro incumplimiento de la Junta de Andalucía, como fue el traslado del IES Santa Ingracia, y tuvimos que poner una moción a disposición de este instituto para que el Ayuntamiento de Linares dotase de suelo a la Junta de Andalucía para que se construya un nuevo instituto después de que incumpla el acuerdo que hace ya más de cinco años se había comprometido con este instituto para el traslado de las instalaciones. Yo, sin más, Paco, agradecerte que estés hoy aquí y que pongas voz provincial a una cosa que nos está llevando a la desesperación y es la falta de respuesta, la falta de apuesta por la Junta de Andalucía hacia un pueblo como el nuestro, como Linares. Hace unas semanas presentábamos una iniciativa en el PSOE para poner de manifiesto el ataque de Moreno Brilla a la provincia de Jaén, el ataque del Partido Popular del Gobierno de Andalucía a la provincia de Jaén con la complicidad del Partido Popular de la provincia de Jaén y la complicidad de los alcaldes y alcaldesas del Partido Popular de esta provincia y también de sus responsables municipales. Y hoy hemos querido tener este encuentro con todos ustedes para plantear lo que está sucediendo en esta ciudad. Y quiero empezar trasladando al presidente de la Junta de Andalucía, al señor Moreno Brilla, una pregunta. Señor Moreno Brilla, ¿qué le ha hecho la ciudad de Linares? ¿Qué le han hecho los hombres y mujeres de la ciudad de Linares para tratarlos con ese desprecio, con ese engaño y con ese ninguneo? El Partido Popular y Moreno Brilla lleva cinco años y tres meses gobernando en Andalucía. Y si algo ha quedado claro es que ni la provincia de Jaén ni la ciudad de Linares le importa lo más mínimo. Moreno Brilla prometió importantes inversiones en la provincia de Jaén. Prometió la conexión de autovías desde Tordofimeno al Carpio. Prometió la conexión con autovías desde Jaén, Andújas, por Fuerte del Rey. Ninguna de las dos ha hecho nada. Es más, ha dicho que no habrá autovías en esas importantes comunicaciones. Prometió en conectar o ampliar la autovía que va desde Úbeda a Estepa, que se quedó parada en el polígono de Martos. Y sigue estando en el mismo sitio que se encontraba hace cinco años y tres meses. Y hubo promesas y compromisos del señor Moreno Brilla con la ciudad de Linares que también ha incumplido a lo largo de estos cinco años y tres meses que lleva gobernando. Por ejemplo, ese plan de reindustrialización que prometieron para Linares por tierra, mar y aire, tampoco ha llegado ni hay ningún atisbo de que pueda ponerse en marcha. Juan Manuel Moreno Brilla dijo que iba a reactivar la ciudad de Linares. Lleva más de tres años con una ventanilla cerrada en toda Andalucía y, por lo tanto, también palidares de ayudas a empresas. Empresas que tienen ayudas del Gobierno de Castilla-La Mancha en Puerto Llano o en Valdepeñas y que no existe de despeñaperros para abajo porque el Gobierno de Andalucía es incapaz, ha sido incapaz durante más de tres años que lleva cerrada, de abrir una ventanilla y devolviendo fondos al Gobierno de España por incapacidad de poder gestionarlo. Por cierto, un Gobierno de Andalucía que cero empresas ha traído a Linares. Vino a hacerse una foto con una empresa que se instala a Linares gracias a las ayudas de la Diputación Provincial de Jaén. Y les da igual, les da igual, no se ponen colorados, no tienen rubor ninguno cuando el dinero la ponemos otro y viene a demostrar que Linares recibe ayudas en una empresa donde la Junta de Andalucía no puso ni un solo euro. Juan Manuel Moreno heredó un proyecto importante para Linares y, por lo tanto, importante para la provincia de Jaén, con un sello netamente socialista. Me refiero a lo que contaba Javier, al ramal ferroviario Linares-Badoyana. Y apenas se ha hecho nada en los más de cinco años y tres meses que ha transcurrido desde que llegó al Gobierno de Andalucía. Heredó un ramal en un Estado avanzado de ejecución y que solo tenía que terminarlo. Ya les recuerdo que en el año 2018 el anterior Gobierno socialista dejó, porque ha estado incluso autorizada, la conexión con la vía general Madrid-Cádiz. Lo dejamos listo para ejecutar, para ejecutar en 2018. Lo dejamos listo para conectar con Adif a partir del 2019. Pero a día de hoy, y estamos ya en el 2024, la obra sigue, lamentablemente decirlo, en vía muerta. En el verano de 2023 la Junta aseguraba que las obras se iban a retomar ese mismo año, agosto del 2023. Después, pues bien, acabó el año 2023, llevamos ya más de cuatro meses, o ya prácticamente cuatro meses del 2024, y sigue sin haber ninguna novedad. Como tampoco hay ninguna novedad de la playa de vía para entrar a Santana, que también era otra propuesta y otro compromiso de Gobierno de Moreno Bonilla. Y lo peor de todo esto es que no hay nada, nada presupuestado en la Junta de Andalucía para estas inversiones que son fundamentales para la ciudad de Linares, para su comarca y para la provincia de Jén. Por lo tanto, como pueden ustedes comprobar, blanco, blanco y en botella. Pero es que tampoco, tampoco hay nada presupuestado del puerto seco de Linares. Cuando gobernamos, Juanma Moreno dijo que iba a impulsar este proyecto que era fundamental para el desarrollo económico de Linares. Y, sin embargo, en más de cinco años sigue mareando la perdida sin dar ni un solo paso en un proyecto fundamental para Linares y para la provincia de Jén. Ustedes podrían pensar que es, bueno, pues que este hombre es así. No, no, este hombre no es así. Este es así con Jair y con Linares. ¿Por qué? Porque sigue apostando por otras áreas logísticas de Andalucía. Todo en detrimento del puerto seco de Linares, ¿no? Y a los hechos me remito. Juanma Moreno paraliza el puerto seco de Linares mientras hace tan solo unas semanas inauguraba las obras de urbanización del área logística de Antequera. Juanma Moreno paraliza el puerto seco de Linares mientras sigue ejecutando las obras de ampliación del área logística de la Bahía de Algeciras. Juanma Moreno sigue paralizando el puerto seco de Linares mientras prevé licitar las obras del área logística de Mijas en Almería, ya se han comprometido, en el 2025. Tres claros ejemplos del maltrato, de la discriminación de un territorio como es la provincia de Jén y como es Linares. Por eso le insisto, señor Moreno Bonilla, ¿qué le ha hecho la ciudad de Linares, sus hombres y sus mujeres, a usted o al Partido Popular, para sufrir esta marginación y este agravio comparativo con otros territorios de Andalucía? Pero es que, si hablamos de sanidad, ahí está la situación del Hospital de San Agustín, con unas listas de espera que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha duplicado. De las 11.437 personas que había en lista de espera en el año 2019, hemos pasado a 20.616 que hay en la actualidad. Todo eso haciendo caso a los datos oficiales que traslada la Consejería de Salud. Vamos a darlas por buenas. Pues bien, casi se ha duplicado en cinco años la lista de espera de hospital de Linares, ¿no? Si hablamos de educación, otro claro ejemplo. Hoy la ciudad de Linares tiene 24 unidades de infantil y de primaria menos de las que tenía en el año 2019. Todo este trato, maltrato a Linares tiene un autor intelectual y material, que no es otro que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Y en toda esta actitud tiene cómplices, cómplices y de manera especial la alcaldesa de Linares. ¿Dónde está la alcaldesa de Linares, que es la responsable institucional de este ayuntamiento, que no coge la bandera de Linares y va donde tenga que irse? Donde tenga que irse. Javier, lo hizo el tiempo que estuvo alcalde. Una actitud reivindicativa ante el Gobierno de España, ante el Gobierno de España. Y se tomaron medidas en Linares. Ya está bien, ya está bien, es la alcaldesa de Linares y tiene que ejercer como alcaldesa de Linares no utilizar el ayuntamiento de Linares y a sus ciudadanos a disposición de los objetivos políticos del Partido Popular como instrumento de desgaste del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez. En el ayuntamiento de Linares no solamente no saben gestionar, llevan casi un año viviendo de las rentas y de los proyectos que se dejó el Gobierno socialista, sino que son incapaces de levantar la voz para defender los intereses de esta ciudad de los hombres y mujeres de Linares. El agujero negro que dejan en Linares, la Junta de Andalucía y el ayuntamiento con su gestión intentan taparlo con otras Administraciones que sí, que estamos ahí. Otras Administraciones hemos estado, estamos y seguiremos estando, demostrando nuestro compromiso con Linares. Y podemos poner blanco sobre negro la Diputación Provincial de Jaén, que somos una Administración modesta. No hay que olvidar que en la Diputación Provincial tendremos un presupuesto disponible de 155 millones de euros. La Junta de Andalucía cuenta con un presupuesto disponible de 47.000 millones de euros. Y algunos pretenden exigirnos a unos lo mismo que a otros. Que la Junta de Andalucía tiene las competencias en empleo, que tiene las competencias en educación, que tiene las competencias en sanidad, que tiene las competencias en servicios sociales y son incapaces de cumplirlos. Y ponía como ejemplo la Diputación Provincial, que como digo, es una Administración modesta, que no tenemos ni competencias e infinitamente mucho menos dinero. Que no podemos competir con una Administración autonómica, pero resulta que le ganamos ampliamente en el compromiso y la apuesta por Linares. Porque sabiendo que las competencias de empleo residen en la Junta de Andalucía, esta Diputación ha destinado 4 millones y medio de euros para crear empleo y ayudar a las empresas de Linares solamente en el mismo periodo que Moreno Bonilla lleva de presidente, en los últimos cinco años. Hemos conseguido casi 4 millones de euros a empresas potentes de Linares como Evolutio, Linares Biodiesel, CAR, Digital Design, Direct Metal, 3D, etc. Dentro del Plan Intensivo de Empleo de la Diputación Provincial que ha permitido crear 250 nuevos empleos en Linares. Se han creado, se han justificado y se ha pagado por parte de la Diputación Provincial. Podemos hablar de ayudas directas al Centro Metalmecánico. Podemos hablar de ayudas directas a la Cámara de Comercio, a jóvenes universitarios de formación profesional o a emprendedores. Y hay blanco soberano, pero también podemos hablar del Gobierno de España, ¿no? Y hablaba antes de ese Centro de Competencias Digitales de Renfe que fue reclamado desde la provincia de Jaén al Gobierno de España, reclamado, y ustedes no se recordarán perfectamente, y que hoy es una realidad y que sigue avanzando hacia esos 800 empleos que fue lo que nos comprometimos. O esos convenios con ayudas a Sinova por un importe superior a los 82 millones de euros por parte del Ministerio de Defensa con una empresa tan potente y ejemplar de lo que es Linares y lo que es la provincia de Jaén, como es Sinova, en este caso es la impresora de 3D. O con importantes inversiones sanitarias. Sí, porque ya está bien, ya está bien de poder ir a inaugurar, de venir a presentar inversiones, cuando esas inversiones están todas financiadas con fondos del Gobierno de España, con fondos de los Next Generation. Y podemos hablar de la compra de equipamiento que la Junta de Andalucía vende Linares a bombo y a platillo, y todo ello financiado por el Gobierno de España a favor de esos fondos Next Generation que el Partido Popular ha criticado, que están poniendo trabas para no ejecutarlas. Hablamos de 2,6 millones de euros invertidos en sanidad, en inversiones en sanidad, financiados con fondos del Gobierno de Pedro Sánchez, que han venido hasta el momento a esta ciudad, porque depende del Gobierno de España, el capítulo de personal, la falta de profesionales, la falta de especialistas, depende de la Junta de Andalucía y se nota, y se nota. Y es falso, es falso que no haya profesionales, es falso que no haya profesionales. Hay profesionales, porque si no, ¿de dónde salen los centros privados sanitarios que se están abriendo? ¿Los privados se encuentran personal para que trabajen y los públicos no? Yo creo que ya está bien, que ya está bien de maltratar a la provincia de Jaén, ya está bien de maltratar a los hombres y mujeres de esta tierra, y especialmente ya está bien de maltratar, señor Moreno Bonilla, a Linares y a los hombres y mujeres de esta ciudad. El día 16 de enero del 2019, en el que Juan Manuel Moreno fue investido presidente de la Junta de Andalucía, de llevar propuestas defendiendo los intereses de Jaén y los intereses de una provincia como la nuestra y de sus 97 municipios. Lo venimos haciendo y lo vamos a hacer ahora, lo seguimos haciendo con mayor intensidad, no solamente con denuncias, sino con propuestas en sede parlamentaria, con medidas y propuestas en los ayuntamientos y algo que también es importante, que es la exigencia del Partido Socialista al Gobierno de España de seguir invirtiendo en la provincia de Jaén, en Linares, en su municipio, y hacer lo que el Gobierno de Andalucía no hace ante ese maltrato permanente a una ciudad y a una provincia como la nuestra. Antes hablaba de inversiones, pero es que lo que sucedió el 28 de febrero, cuando el señor Moreno Bonilla entrega 20 medallas en los premios de Andalucía, y hay siete provincias, siete provincias que merecen esa medalla y no hay ni una sola de la ciudad, de la provincia de Jaén, yo le puedo dar al señor Moreno Bonilla un listado interminable solamente de gente de Linares, de colectivos de Linares que merecen ese reconocimiento. Y nos dice la consejera que sí, que hubo una señora que es presidenta de la Asociación de Andalucía de Alceime, que es de Linares. A lo mejor también había algún premio que hizo la mili con uno de Linares. Yo creo que ahí, yo creo que ya está bien, ¿no? Ya está bien y no vamos a soportar ni aguantar que Moreno Bonilla ataque, ataque Jaén, ataque sus 97 municipios y ataque a la ciudad de Linares. Y nos trate como nos está tratando.